Y hoy venimos a inaugurar esta parada de autobús, una parada que ha sido muy solicitada durante todo este tiempo. Sabemos que los vecinos la presentaron como propuesta en los presupuestos participativos de 2017 y para ello era muy importante poder tenerla en activo. Ha sido una gestión muy ardua el poder tenerla hoy aquí, pero bueno, finalmente podemos decir que ya la tenemos oficialmente. Estamos en la pedanía El Berru, donde vamos a presentar su fiesta en honor a la Virgen de los Dolores. Aquí tenemos a la comisión de fiestas y al alcaldés de la pedanía, que van a ser los encargados de darnos todos los detalles de esas fiestas. Los caminos rurales de nuestro municipio, debido a una serie de circunstancias como las inclemencias del tiempo y también por su uso, son deteriorados. Y para eso hemos solicitado esta ayuda. Se ha pedido a la comunidad autónoma, a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, que lo que nos permite es poder solicitar ese acondicionamiento y mejora de caminos rurales de titularidad y uso público y nos permite solicitarlo de hasta dos caminos rurales, con una financiación que asciende hasta los 700.000 euros. El ayuntamiento ha decidido firmar un convenio, que se firma esta mañana, en este caso con el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, para poder implantar aquí en Alhama, en nuestro ayuntamiento, la primera comunidad energética. ¡Gracias!